Todo ocurrió una noche de Halloween en el 2004 en Napa, California, en la casa de tres amigas, Adrián, Lauren y Leslie. Mi llamada. Lauren se levantó alarmada por escuchar los gritos de auxilio de sus compañeras de piso. Cuando fue a ver qué pasaba, descubrió a Eric Cooper, el marido de una amiga en común, acuchilló violentamente a sus dos compañeras de piso, Adrián y Leslie. ¡Corre! ¡Corre por tu alma! Lauren logró escapar y avisar a la policía. Desgraciadamente, sus amigas fallecieron debido a las numerosas puñaladas que recibieron. ¡No! ¡Maldito! Eric Cooper se declaró culpable de lo sucedido y evitó la pena de muerte. Aún así, no se atrevió a comentar qué fue lo que realmente le orilló a hacer dichos actos. ¡Cobarde! ¡No mereces llamarte hombre! Mmm... ¿A qué hay gato encerrado? ¿Qué habrá pasado realmente por la mente de ese hombre? ¿Acaso la amiga en común mandó al hombre a asesinar a esas amigas? ¿O es que aquella amiga estaba en el grupo? Muchas preguntas y pocas respuestas. A sus dos amigas, revés.